En una ceremonia realizada en el Teatro Tango Porteño, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual entregó los premios Construyendo Ciudadanía en Radio y Televisión 2012. Es un premio que se organiza de reconocimiento profundo a los hombres y mujeres y a las producciones de televisión y de radio, que en distintos rincones de nuestra patria tienen un compromiso con la comunicación como un instrumento también de inclusión, como un instrumento de construcción de ciudadanía, como un instrumento de construcción de lazos solidarios, de expresión también de nuestras historias, nuestras identidades, nuestros rasgos de identidad, nuestras tonadas, nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestras historias. Y bueno, eso es lo que hoy se reconoce. Tiene, por supuesto, quienes han ganado estos premios con un jurado también muy importante y a su vez también creo que es un reconocimiento al conjunto de las producciones y el conjunto de los hombres y mujeres de la televisión y de la radio, que insisto, tienen esta producción artística, cultural, comprometida con la democracia en el conjunto del país. Me parece importante que un organismo burocrático del Estado, a través de una decisión política como fue la de llevar adelante la posibilidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy tenga el revista, el carácter de democracia informativa que implica ese organismo, así que muy contento. El significado que tiene para mí es el que puede tener para cualquier persona que se sienta consustanciada con reconstruir ciudadanía. Es muy linda esa denominación. Es muy linda. Yo felicito a la gente que lo puso. Reconstruir ciudadanía. ¿Y qué es? Encontrarse con uno mismo como ciudadano. Encontrarse con uno mismo y pensar que vivir solidariamente y haciendo fuerza para el mismo lugar, teniendo criterio de nación, se puede llegar muy lejos. Me pone muy feliz esta, digamos, entre comillas, esta condecoración. Es bárbaro que te den un premio así, ¿no? Es un premio que tiene muchísimo fundamento, ¿no? Muchísimo fundamento. Sobre todo porque se está premiando a tipos de programas que no subestiman al espectador. Que no subestiman porque yo también miro la tele. Entonces a mí me gusta, yo no he dividido entre la gente y no la gente soy yo. A mí me gusta que no me subestimen, ¿no? Y me parece que estos programas, los que se han premiado y todo, en ese sentido, tratan al receptor como un ciudadano.